Nunca pensé que yo, fui a la dueña de mi tristeza Porque era tan fría, me destruyó toda mi existencia Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Los frenes en el área me empezaron a chotear El día en la cabina mi música a sonar Pero yo nunca imaginé a quién me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me quedara en ti Era mi novia y estaba con él Con qué mujer tan cruel Y con la misma canción, esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Por qué me tiraron y nos olvidará de ti No pude decirte lo importante que tú estés tú Y aún en cada momento de mi oscuridad Esta es mi luz, pero ahora no estás Ya no te puedo amar, no hago más que orar Porque sé que en el cielo muero y es así Y hoy no sé cómo olvidarte y hoy no sé cómo olvidarte y hoy no sé No pude decirte lo importante que tú Y aún en cada momento de mi oscuridad Ella miraste, es lo que viste Tú sabes que Zaguel siempre me está hablando cosas buenas de ti Sinceramente cada vez que yo la veo Ella me dice que te quiere loco Yo creo que si yo estuviera en tu lugar Iría corriendo a buscar Ella te dice hoy, dice que soy el hombre de su vida, pero yo sé que no, porque descubrí que hay otro a quien ella mira. Ella te dice hoy, dice que soy el hombre de su vida, pero yo sé que no, porque descubrí que hay otro a quien ella mira. Ella me dice que te quiere, eres su único amor, ella a mí me dice que te adora, por eso como amigo aquí estoy yo. Ella a mí me dice que te quiere, eres su único amor, ella a mí me dice que te adora. Ella es pirante, no sé cómo hacer para olvidarla, sácala de tu mente, ella no te quiere. Tienes que olvidarla, fred, ella no te quiere. Pero es que en mi mente está, en mi corazón. Tienes que olvidarla, fred, ella no te quiere. Las huellas plasmadas están, no me hiciste pa' borrar a las, pero que ella me llama, me llama en las mañanas. Sabes que es mentira porque solo a ti te daña. Me quiere, me quiere, tú soy el que prefieres. Dime cómo hacer, 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 para olvidarla. No me pides que yo me marche de tu vida, que eso ha sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás. No sé qué hacer, es que no hay otra, que no hay otra, que no tuve el primer lugar. Tal vez, debes estar muy confundida. Tal vez, otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo, esto es un sueño. Te lo que ahora, yo quisiera despertar. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, y es que te quiero. Yo, yo, amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, hace tiempo que te veo triste. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres solución. Prefiero relatárselo en mi canción. No, ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser triste está. Pero a ella yo no la pude enamorar. Y en mi corazón sembró el rencor. Casi destruye una buena amistad. Yo sé que te tristece esto que te pasó. Porque al igual que a ti alguna vez me sucedió. Una chica traicionera con mi corazón jugó. Y aunque duro le pasaron. Y tú sabes que la amas. Pero si yo la quiero también. ¡Es duende! ¡Y diga! Soy el aire que ella respira al despertar. El agua que le da vida. El agua que le da vida. Las letras que la consuelan. ¡Niga la amo! Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida. Mejor dicho su otra amistad. Mejor dicho su otra amistad. El príncipe que ella esperaba. No, 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 no. No, 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 no. Niña, si yo la quiero amor. Es aquel porque tú no te largas. La que me frío. ¡Ey! Mi duende no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como quisiera nuevamente hacerte el amor Y juntos recordar en su otra dos momentos de pasión Como quisiera acostarme en tu pecho y obrir tu corazón Y congelar el tiempo para que siempre me des tu calor Quiero que tú me des una noche de pasión Quiero que tú me des una noche de amor Quiero que tú me des chico una noche de tu corazón Yo, yo, una noche de tu corazón Que quiero amar y llenarte de pasión toda la vida Y adorar y que me des tu corazón sin medida Y quizás si me das saludo a aquel que está ahí arriba Llevarte hasta el altar para que así seas mía Yaga, yaga, yaga Only be reflection time With a message to all humankind No digas, di que sí Jesucristo sigue vivo en Dios nos envió a Dios Cristo el de salud Mas y perdón, baby, murió por mis pecados Mas y ya está la tumba porque el triunfo Yo sé que un día triunfaré mañana Yo sé que un día ya no hay de amor Porque yo sé que el futuro es suyo Mas y ya está la tumba porque el triunfo No digas, no, di que sí Jesucristo sigue vivo en No digas, no, di que sí Jesucristo sigue vivo en Amor, amor Amor, ya no, ya no, amor Amor, me tienes que olvidar Amor, tendrás que continuar Ya no, me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender las huellas Se la llevó el viento Pasaron dos meses Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento Viva un máximo básquet Ven y a vivir Esperando por tu amor Dime la verdad ¿Tú estás segura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida una pesadilla Yo no sé Pero a ti como que se te olvidó ¿Con quién tú estás hablando? Yo soy tu maestro ¿Quién supo enseñarte? Aunque el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro ¿Quién supo enseñarte? De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí Tú encontraste amor De aquella capa de los RP Yo tu corazón Siento a mí tus días grises Hey yo I'm B2 Hey nigga Demuéstrame lo que tú sientes por esa gala Que ella sepa que lo que tú sientes por ella es amor I'm B2 Chamaní Yes nigga Eras una niña cuando yo te conocí Ana eres esa chica que a mí me haces feliz A mí te voy Pero bien bonita Baby a mí me cortan tus labios Y las veces dicen que me has dado un kiss Me gusta baby besar tu cuello Hay que te erices si empiezas a reír Hey yo La manera en que tú caminas Aún no sé cómo puedo resistir Canto porque sabes que te amo Dice aquel día en que me diste ese sí No sé que tú lo haces por ella Ella es una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mí me haces feliz En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día no estará Segí suami Toda mi alma Toda mi alma Toda mi alma